a esas informaciones que no son tan felices para aquellos que están atravesando por esos índices de criminalidad y de sicariato por lo que está pasando la república dominicana pues el día de hoy aproximadamente a las 7 de la mañana surgió esa noticia bastante pesada para todos los dominicanos un hecho ocurrido en santiago donde un abogado bastante reconocido dedicado al sector inmobiliario fue ultimado de aproximadamente 10 disparos por dos personas dos hombres específicamente que andaban a bordo de una motocicleta este hombre salió de su residencia que estaba ubicada en la calle mirador del sector los cerros de gurabo 3 allá en santiago y él salió normal de su residencia como todas las mañanas al parecer a recoger su periódico y fue embestido ahí por esos desaprensivos a bordo de una motocicleta dejando su cuerpo ahí tirado en el suelo que posteriormente fue observado por los familiares quienes llamaron inmediatamente a las autoridades esas imágenes fueron desde tempranas horas de la mañana del día de hoy donde se acercó la policía nacional tomó su tiempo para llegar como evidentemente se hace siempre el instituto nacional de patología o ciencias forenses para el levantamiento del cuerpo que fue llevado y removido de ahí luego de yo creo que casi tres o cuatro horas posteriores al deceso de este hombre hay muchas informaciones concernientes a este caso supuestamente ha trascendido que este abogado estaba llevando un proceso judicial vinculado a unos terrenos ubicados en jacagua de santiago que eran valorados en más de mil millones de pesos pero no se tiene todavía a totalidad o a ciencia cierta ese no es el abogado se tiene no se tiene todavía totalidad o a ciencia cierta específicamente si estaría o no vinculado este caso intrínsecamente con alguno de los procesos judiciales que se llevaba a cabo porque supuestamente le estaba llevando un caso de un tema de una tierra que habían sido tomada porque debían aproximadamente tres meses de agua oye eso y como le quitan una tierra a una gente porque de tres meses de agua esas informaciones como que no se corresponden por la magnitud exactamente con la magnitud del asunto porque tres meses de agua que te quitan una tierra de mil millones luego que la persona sea avaleada enfrente de su residencia y no se le no se le robó nada supuestamente entonces y tantos disparos ya no se podría considerar entiendo yo como un acto de delincuencia simplemente porque los actos de delincuencia son otra cosa pero sabemos que los abogados y no importa necesariamente a qué área del derecho se dedique siempre tienen enemigos y aunque él se dedicaba a la área inmobiliaria pues sabemos que hay también y más con el tema de los de los allanamientos de la gente que invade la gente se gana montón este enemigo con el tema de los invasores y quizá gente personas poderosas que estamos presumiendo evidentemente no es nada todavía confirmado por las autoridades de la policía nacional quienes son las que deben de dar los veredictos finales o presunciones finales sino que este es un sector que muchos poderosos usualmente tomando en cuenta que son poderosos tomando en cuenta que tienen dinero cometen esos errores vamos a decirlo así de querer usurpar propiedades se vio inclusive con el caso de bahía las aguilas personas poderosas con con muchos recursos económicos que quisieron tomar parte de esos terrenos y quizás en algún conflicto se podría haber involucrado o no este señor hay unas declaraciones también vamos primero con miguel sur un hernández que es presidente del colegio de abogados de abogados de la república dominicana quien está en su oficina y desde su oficina envió un mensaje contundente a la sociedad sobre todo y también a las autoridades de que rechazaba tajantemente la forma en como fue acribillado frente a su casa no sabemos no tenemos conocimiento si vivía con otros familiares con esposas con hijos que pudieron presenciar ese momento tan tétrico primero vamos a escuchar esas declaraciones de miguel sur un hernández buenas hermanos amigos el colegio de abogados de la república dominicana condena con todas sus fuerzas el crimen atroz que le costó la vida al colega basilio guzmán muerto frente a su residencia a manos de sicarios en el día de hoy nosotros como institución exigimos a las autoridades una investigación profunda de un hecho que nos ha consternado a todos como sociedad especialmente a la clase jurídica no descansaremos hasta que se haga justicia buenas hermanos amigos el colegio bueno ellos ustedes escuchaban no descansaremos hasta que haya justicia pero ya sería la policía nacional quien especifica en qué condiciones o debido a qué tema se cometió se perpetró este hecho hay algo bastante curioso y según indagatorios informaciones que nos llegaron a la mano este hombre no era la primera vez que habría sufrido un atentado en su casa hace 15 años aproximadamente también en santiago a este hombre le varios desaprehensivos que no fueron identificados para la fecha le quemaron su vivienda con todo y la familia adentro fue un asunto de tal gravedad o vamos a decirlo así de tal magnitud que incluso él resultó con quemaduras en los pies y salvaron su vida de milagro porque me imagino yo que estaban todos durmiendo y aprovecharon los malhechores para tomar específicamente ese momento y hacer sus actos delictivos decir que se supone que él debía ya saber que había algo por el camino entonces si esto había ocurrido antes no se puede presumir que lo que pasó ahora viene de la nada si bien es cierto que uno no tiene las informaciones veraces de qué fue lo que sucedió pero asumo que la policía nacional y quienes estén investigando esto deben también tomar ese acto del pasado y concatenarlo con lo de ahora porque también si un ciudadano sufre un atentado asumo yo que mínimamente debe existir una investigación para llegar hasta el fondo y saber quién lo intentó porque si no se descubre quién lo intentó esa persona puede intentarlo hasta que lo logre claro entonces puede haber sido la misma quienes hicieron el atentado hace 15 años o pudo haber sido alguien nuevo pero no se sabe pero eso deja mucho que decir con respecto al sistema de seguridad que tienen la gran cantidad de profesionales república dominicana aquí ni los abogados tienen protección aquí ni los periodistas tienen protección algunos porque yo me cuido de la forma que puedo y ya todo el mundo sabe qué significa eso claro pero aquí la mayoría de los profesionales no cuenta como con ese apoyo de que si tú vas para tu casa tú vas a estar seguro de que si tú ejerces como se supone que tú debes de ejercer sea defendiendo a quien sea porque para mal o para bien los abogados están para defender claro o para acusar y todos y está cumpliendo su labor y hay que buscarse los chelitos hay que buscarse su comida y todos tienen derecho a ser defendido con un abogado ante cualquier tema legal eso es un derecho de todo ciudadano que si incluso si una persona no puede pagar para tener un abogado entonces el estado le asigna a uno porque eso es un derecho fundamental y de algo tienen que vivir esos profesionales claro pero no hay no hay como ese tipo de seguridad yo recuerdo muy bien que en méxico inclusive hasta seguros de vida se les brindaban a todos los periodistas o sea ahí hay cierto seguro que se le brinda a los periodistas específicamente por el riesgo que es tomar su labor y aquí no vemos eso en república dominicana dominicana no obstante este es uno de los múltiples casos de sicariato que se han visto en estas últimas semanas no sé si recuerdas la semana pasada y creo que fue contigo que lo comentamos que encontraron a una madre y a una hija al frente de la playa del gringo de jaina y no se sabe todavía si fueron atracadas y se envenenaron bueno ayer creo que fue de dos hermanos que aparecieron en un río la ribera de un río en santo domingo norte exacto pero también la semana pasada apareció una persona creo que en el cibao también en un río yo creo que en santiago también ajá entonces están apareciendo cuerpos de personas entonces no no todos pertenecen al mismo extracto social o al mismo estatus económico que no se puede decir que es que no son unos supremacistas que están en contra de la gente que más tienen no y no son personas exactamente que estén vinculadas a una con otra como para decir bueno esto está pasando por tal cosa sino más bien son personas que no tienen nada que ver una que la otra no pertenecen al mismo círculo social no pertenecen al mismo extracto económico y no se sabe por qué está pasando pero tampoco es como que pero lo que sí da miedo es que todas están falleciendo por la misma causa que la mayoría de tipificaciones vamos a decirle así que son por sicariato o sea eso es como una representación de cómo ha ido aumentando el sicariato y como los delincuentes le están perdiendo miedo a cometer sicariato porque llegó un punto aquí en república dominicana y tú te acuerdas que eso era por todas las esquinas que tú le tenías miedo a esos motoristas cada vez que se te paraban al lado porque tú sabías que cualquier disparo se te podía escapar y no obstante a eso empezaron entonces a disminuir esos casos cuando le metió el fuete vamos a decirlo así en dominicano la policía nacional que frenó esos actos de sicariato pero ahora uno está viendo como que otra vez le cogieron el ritmo otra vez le cogieron le perdieron el miedo al sistema de seguridad y eso es muy fuerte cuando en un país sucede que en los barrios todo el que vive en la comunidad sabe quién es el que delinque y lo encubre porque eso pasa muchísimo 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 entonces existen militares o policía que también viven en el barrio y saben quién hace el asunto y dicen yo no me voy a meter en eso y dejan el asunto así y que sea lo que Dios quiera y ahora mismo los asuntos se nos están saliendo de la mano a la república dominicana de verdad que se nos está yendo de la mano el tema seguridad están pasando cosas atroces cosas que no se veían y uno puede decir bueno tú estás vinculado al 2020 de la pandemia uno puede ser tú estás vinculado al no sé qué pero uno no sabe pero de que si algo sabemos es como dice Daya que se le está perdiendo el miedo a la fuerza del orden y que ya no le importa matar a una persona y lanzarlo por ahí porque esos cuerpos por ejemplo de los dos hermanos que aparecieron ayer creo que habían sido reportados como desaparecidos por su padre o sea ver esas imágenes y que aparecieron amarrados y amordazados tú sabes entonces eso es doloroso eso da miedo señores uno mira hace unos meses cuando casi todas las semanas desaparecía alguien y todavía hay mucha gente desaparecida y no se sabe dónde están esas personas fíjate que también Daya en Baní unas familias reportaron a un joven como desaparecido hace unos meses y hace como dos meses creo que fue que apareció lo llamaron que el cuerpo del joven había aparecido creo que era en Rusia o en Alemania no me acuerdo qué país pero que había aparecido sin los órganos pero hay un tema ese muchacho salió esa mañana de su casa a trabajar ellos lo reportaron como desaparecido no sé yo habían hecho una denuncia en los medios de comunicación porque le estaban solicitando como 3000 euros para traer el cuerpo de su de su familiar pero la mamá mira una gente que vive en una casita de madera cayéndose en lo que dice de dónde yo no 9000 euros de dónde yo voy a sacar 9000 euros que yo nunca he visto un euro y lo segundo es cómo mi hijo llegó hasta allá o sea de aquí como ese joven llegó hasta Europa no hay registro porque nunca había sacado un pasaporte no se sabe pero tampoco era que habían pasado de que 5 años el joven se desapareció a los dos meses después de tanto reportarlo apareció en Europa el cuerpo del muchacho así es una situación extremadamente delicada ese tema de los desaparecidos aquí no le han sabido dar una respuesta adecuada pese a que hubo una época en que durante una dirección policial como que si se hicieron bastantes esfuerzos y se dio con el paradero de muchas personas que habían sido reportadas como desaparecidas pero no se ha podido hacer nada porque por ejemplo estos dos hombres que hay imágenes inclusive las tiene producción de cómo ya sus parientes estaban velando sus restos esos dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados en el río de de santo domingo norte habían sido reportados hace menos de una semana por su padre quien ahí se puede observar junto al alcalde de santo domingo norte que al parecer fue a figurar dentro de ese velorio fue reportado estos dos hombres hermanos de la misma edad casi llevándose de uno a dos años y fueron reportados como desaparecidos y estando tan cerca las autoridades nunca dieron con el paraderoso o sea si tú reportas una persona desaparecida los primeros lugares donde tú debes irlo a buscar en zonas vulnerables donde tú puedes presumir que pueden haber cometido cualquier crimen primero pensar en lo peor debe ser lo primero para una autoridad de la república dominicana se hubiesen ahorrado un tiempo inmenso en sufrimiento esos familiares pensando que sus parientes podían estar vivos podían estar vivos podían estar en otras circunstancias en ese lapso en que tú no sabes si está vivo si está muerto una persona tú podías llevarle paz y tranquilidad tan solo con una mejor investigación y ni eso le saben dar al dominicano tranquilidad pero es que mira Daya por ejemplo cuando alguien se desaparece se supone que una de las cosas que deberían investigar es donde están los teléfonos de estas personas o donde por última vez se vio la ubicación de estas personas porque nuestro teléfono móviles señores sabe donde uno está todo el santo tiempo eso no es nada nuevo eso lo sabe todo mundo y para las autoridades rastrear donde ese teléfono estuvo por última vez eso no es nada extraordinario ni nada raro ni nada mayor eso es algo simple y se supone también que cuando alguien se desaparece se toma las declaraciones donde se fue visto por última vez donde lo vieron por última vez y se hace una limpia buscándolo por todas partes porque la persona cuando está desaparecida si no aparecen dentro de las primeras 72 horas difícilmente aparezcan con vida entonces pero ahí está parte de la problemática también esos protocolos que aplica la policía nacional después de 48 horas de desaparecido es que tú puedes reportar es que tú puedes reportar una persona tú sabes lo que en 48 horas que le pueden hacer a un desaparecido no que si la gente no aparece en ese tiempo ya lo más seguro es que no va a desaparecer no va a aparecer entonces yo entiendo que si alguien no está acostumbrado a desaparecerse lo lógico es que se tomen las medidas porque yo se lo digo a mi familia señores si un día yo me desaparezco no se crean que fue que yo un día me desaparecí que ustedes saben que yo enfrento todo que yo no siento de enconderme ¿me entienden? que uno no dice que se va a ir por ahí y va a aparecer un día no eso es para que la gente tenga precaución señores volviendo al tema del abogado basilio guzmán que fue ultimado de 10 disparos al frente de su residencia en el sector los cerros de gurabo 3 específicamente en santiago hay unas declaraciones que previamente ha ofrecido el procurador fiscal identificado como osvaldo bonilla y algunas personas que eran allegadas a este jurista ese video ya lo tiene listo producción e inmediatamente cuando ustedes escuchen esas declaraciones nos vamos a una brevísima pausa primero las declaraciones y luego pausa es una situación difícil una situación complicada que hemos visto ahora con la familia hemos visto ahora en el levantamiento y simplemente decirle que iniciamos el proceso apenas de investigación y cuando tengamos algún dato importante que ofrecerle a ustedes como prensa y a la sociedad se lo estaremos dando pero hasta ahora no tenemos otra cosa que establecer en la escena del crimen ¿cuántos impactos la presenta el cuerpo? permítame ¿tiene levantamiento? pero ¿no me puede? entrevistar a la esposa entrevistar a los calientes ¿qué es lo que te ofegó? seguridad me he enterado de esta noticia muy lamentable yo creo que la policía nacional como el ministerio público tiene un gran reto para esclarecer este hecho porque de entrada yo le puedo decir que eso no es delincuencia común y corriente y en esta calle donde sucedió este hecho prácticamente hay cámaras en todos los lados yo creo que hay que buscar la manera de descubrir quién cometió este hecho para que no se vaya proliferando de que el ejercicio de un derecho uno no lo puede ejercer con miedo a que vayan a quitarle la vida a uno ¿usted conocía este abogado? no, sí, amigo mío hablamos por cierto ayer a las 7 de la noche que hoy a las 6 teníamos una reunión de un caso para mí esto ha sido que yo no lo creo todavía ¿qué caso importante llevaba en este momento vacío? yo no te lo puedo decir porque imagínate de todos los casos que él tiene eso habría que preguntarle a uno de los abogados de él o a su esposa que es abogado de su oficina pero yo no te puedo contener ¡Suscríbete al canal!